Nada, pues eso tío, aquí estamos, que le está enseñando un vídeo que grabamos ayer tío y que tiene buena pinta tío, porque nos lo montamos todos nosotros, ¿sabes? Los vídeos, el sonido, todo, y bueno, mira, es muy emocionante. ¿Qué pasa bananeros? ¿Qué pasa bananeras? Hoy estamos aquí, en Sabadell, y bueno, estamos aquí con Lil Dami. Y... De Bosbar. Un artista de aquí, de Cataluña. Es conocido porque cantas en catalán. Correcto. Y gran parte de tu fama viene por eso, ¿no? Bueno, sí, porque empecé cantando en catalán, pues sí, bueno, yo soy muy... Sí, supongo que es el hecho diferenciador. Estamos aquí desayunando, cabrones. Me dice, ¿qué haces a las 10 de la mañana con una cerveza, tío? Y el cabrón se pide una hamburguesa y se toma un café. Hamburguesa y café, tío. Es que al cabrón le faltaba pedirse un sol y sombra, eh, también te lo digo aquí a las 9 de la mañana, eh, tío. Vamos a... Te voy a hacer tres preguntillas en catalán, ¿vale? Puedes hacerlo en castellano, ¿eh? No voy a ser yo... No, pero lo digo pa... Venga, échale, échale. ¿On vas mexer? ¿Respondo en catalán, en castellano? Sí, en catalán, tío. Yo soy de Terrassa, de toda la vida. Y aquí a Sabadell tens a la... a l'estudi. Sí, aquí a Sabadell es donde estamos grabando los temas ahora y tal, porque, bueno, con la gente que nos estamos juntando, pero como Sabadell y Terrassa está al costado, es 5 minutos de tren. Ya, eh. Me agradan las trenes, ¿son trenes, no? Son rastas, tío, son rastas. Normalmente portaba rastas, pero ahora ya me voy a hacer rastas como más definitivo, ¿sabes? Que ya es en plan para siempre. ¿Y eso por algún motivo en especial? No, no, porque siempre portaba rastas y tal, y ahora ya es en plan... La putada de las trenes es que es dejó muy rápido y me voy a hacer rastas porque es como... Saba de mantenimiento, y yo que soy un vago, pues me lo paso. Ya ves, ya ves. Me mola el rollo, es como... Me estilo así, americano, por decirlo así, las trenzas. Sí, bueno, lo que como siempre llevo al pelo largo, siempre me hacía moñitos, trencitas, me gustaba, o sea, me mola en plan hacerme peinados. Y es que lo tengo bastante largo, la verdad, ya me hice las rastas y ahí se queda para colgarme los huesillos. Ya ves. A ver, enséñame las manos, tío, que... Ah, ah, joder. ¿Esto es bueno por algún motivo? No, 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 lo mismo, bueno, porque el rosa me mola mucho, también me conjuntan con la camiseta. Ya ves. Y no, 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 o sea, nada de lo que hago tiene un motivo detrás. No, pero también lo mismo, porque de vez en cuando me las pinto de algún color y tal, y no sé, me mola, tío. Es una persona muy artista, ¿no? Creativa, por la que se ve. Hostia, es lo más bonito que me han dicho hoy. También es cierto que es la nueve de la mañana. Bueno, pues eso, chavales. Bueno, no sé, creativa, no sé si es la palabra, pero bueno, me gusta vestir y todo, pues como me sale en el momento, ¿sabes? Tampoco miro un poco, no sé. No miro, no me importa mucho. En plan, si me mola pintarme las uñas, tío, me las voy a pintar, no me... Sí, que no lo haces porque ni por moda, ni por algún motivo. No, no, ni ese, tío, hago las cosas, porque si algo me mola, pues lo hago y no me voy a pensar si alguien... ¿sabes? Sí, sí. Lo hago y ya está, ahí con todo. Pues luego iremos al estudio. La entrevistilla va a ser en el estudio, chavales. Ahora, bueno, pues vas a desayunar, que hay que empezar bien el día. Hay que desayunar, que esta maquinaria pide mucho. Y aquí, esta, esta también pide. Y eso, chavales. Estamos de camino al estudio. Llegando, de hecho. Ah, llegando al estudio. Ah, vale, vale, perdón. Estamos con Aleix. Y bueno, este es el estudio, chavales, ahora vamos a entrar. No lo asustéis, tío. Parece el palo. Venimos del Condi. ¿Esto qué es, hermano? Un Sunny. Un Sunny, tío. Lleva muchos conservantes, pero está bueno, tío. Llega el veranito, ¿no? Y hay que tomar... Sunny Florida Boys. Estamos aquí abriendo la puerta. Necesitas alguna de las que cerrar una vez. Pasa, pasa tú primero. Ya, o sea, hay que verlo con perspectiva. Bueno, pero sí, la transparencia, ¿no? No, claro, hay que verlo en plan... Se ha mudado aquí hace poco. Hay que verlo como... ¿Qué puede ser si no quieres ahora? Un proyecto de futuro, ¿no? Un proyecto de futuro. Bueno, entonces, tampoco... Bueno, voy a cotillear así un poquillo. Y en el piso de arriba, ¿qué hay, hermano? Es donde está el estudio. No, sí, la verdad es que el local está buena madre. Ah, pero que esto es una casa. O sea... Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. Entonces, aquí... ¿Ves? Bueno. Bueno. Bueno, iluminación se llama esto. No, pero sí que se ve... Sí que se ve. Entonces, aquí lo cierras... Y haces que las grabaciones de voz, pues, suenen mejor. Sin tantos ecos y sin tantos ruidos innecesarios. Ya, ya, ¿eh? Que es un poco estar por casa, pero bueno, cumple su cometido, ¿no? Yo, yo esto siempre tenía una pregunta. Estas cosillas, hermano, en las paredes... Hay que ponerlo en todas las paredes. Yo no tengo ni puta idea. Sé que... O sea, si me preguntan a mí, oye, Damián, ¿cómo hay que ponerlo? Digo, no tengo ni puta idea. Pero sé que la idea que las pones, sí que hacen estudios de resonancia y de rebote del sonido y de los graves y tal. ¿Y cómo somos tan buenos? De hecho, te diría que creo... Es un triple esto, ¿eh? Pero creo que las que se ponen justo detrás son para absorber graves. No estoy seguro. Bueno, esto es... Esa la lanzo, la lanzo un poco... Vale. Bueno, pues ahora... Vas a estar aquí del chill. Bueno, esto es todo... Bueno, o sea, tampoco es que tengamos... Un equipo de la hostia, ¿no? No. Pues eso. Te enseño si quieres un poco el disco, tío. Y así ves lo que hemos estado currando, tío. Pero vamos, lo guay es que hemos conseguido que cada tema sea diferente al anterior, tío. Y no hay nada que se parezca. Por ejemplo, la intro, tío. O sea, son locuras, tío. Son locuras que hemos llegado. Que eres yo, y tú quien eres, boy. Y tú quien eres, boy. Món salvit. Ey, ey, sí, mira, estoy improvisado. Yo soy Big Daddy Dami. Ey, ey. Respecto a actitud y poesía. Tú tienes una mansión, yo tengo una masía. Te juro, porque sí, y también por la Verja María, que cuando rimo un tío, te juro que... Eso no funciona, ¿eh? Esto que sí. Sí, ya veo que esto es reggaetor, hermano. Ya, 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 te juro. O sea, hemos intentado trolear a todo el mundo. No, pero luego tenemos temas, tío, guay. Es que este, por ejemplo, con Enrique y Flashy Ice Cream, tío. Peña que se lo curra a Amazon, catalán, también. Que este ya es más mi rollo, más, tío, más lo que he hecho siempre. Más trap, ¿no? Porque es trap, ¿no? Sí, sí, bueno. Pero esto es... Un abrazo a Enrique y a Flashy Ice Cream. Besos para todo. Sí, ya, 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 ya. Y por qué esa portada, hermano? ¿Qué es la portada? ¿Por qué esa portada? A ver, el rollo es que... Voy a explicarlo porque, claro, también es quizás como una expresión muy... El disco se llama The Boss Guard, ¿vale? Que en castellano viene a ser como... Hostia, la traducción exacta es como un... Dios te ampare, ¿no? Como un Dios te ampare o... Entonces, más que nada, jugamos con el 10, que... Deu, en catalán, es 10. The Boss Guard, porque es como un saludo muy típico, ¿sabes? Entonces, como tienes esas connotaciones de Dios, pues jugamos un poco con... El diseñador, Ser Roca, que por cierto, le quiero mandar un abrazote bien guapo desde aquí. Jugó con el rollo de hacer un Jesucristo con el móvil y tal. ¿Sabes? En plan... El Jesucristo de la modernidad, ¿no? Enchufado al Instagram siempre. Y aquí le pusimos un emoji, tío, porque teníamos otra... Una versión, pero la hemos tenido que censurar. Porque igual nos metíamos en problemas legales, ¿no? Iba en serio, iba en serio. ¿Pero por qué? Porque estaba un poco decapitado. Ah, vale. Y también, ¿sabes qué pasa? Que, tío, mi música no acostumbro a hacer crítica social ni a hablar de la iglesia. Entonces era... Es algo, tío, que era ofender por ofender, porque mi música no es crítico con eso. Entonces, no es necesario si alguien se puede ofender, pues, ¿sabes? Y yo, o sea, no es en plan... Yo soy una persona, tío, nunca me censuro. Pero aquí era en plan, tío, alguien se puede sentir ofendido y... El mensaje de mi música no va en contra de nada de lo que promovía. Entonces, si lo ponemos en emoji, que también me mola mucho con el emoji, pues, no sé, podemos hacer que nadie me denuncie y que no sea nuevo Baltonic. Y que todos estén contentos. Gracias.